Estamos en Benetuser, uno de los municipios más afectados por la dana. Todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Este pueblo y los municipios de alrededor están totalmente devastados. Ha llegado la UME, ha llegado el ejército, han llegado otros cuerpos policiales, pero sobre todo también lo que ha llegado es la solidaridad. Un montón de proyectos vecinales, autoorganizados, gente que se ha puesto manos a la obra y que ha hecho cosas tan bonitas como las que vamos a ver ahora. Somos colombianos. Llevamos muchos años en España y queremos mucho este pueblo. Tuvimos daños pero no podemos organizar para poder tener un poquito de solidaridad con el pueblo. Hemos decidido que en vez de abrir para trabajar, hemos abierto para ayudar, para que todo el que necesite por lo menos tenga un poquito de alivio y con todo el amor del mundo. Repartimos comida para la gente, ayudamos a las personas, le damos todo lo que tenemos, quitando un poquito la basura y todo, montaron ahí un puestecito con una mesa y la verdad, pues a partir de ahí yo también me junté con ellos, pusimos dos o tres mesas más, gente empezó a traer cosas y así empezó. Todos, absolutamente todos, vecinos. Nosotros no existimos, no tenemos ayuntamientos, no tenemos reconocimiento de existencia como pueblo, como población. En una situación como esta, aquí se nota, aquí ha salido ahora. ¿Qué ocurre? Invisibles totalmente, totalmente. Gracias un poco a las buenas relaciones y la capacidad que puede tener de movilización. La coordinadora de colectivo que ha podido movilizarse y movilizar a un sector amplio de la población, que ha podido responder mínimamente. No nos vamos a callar y que vamos a luchar hasta el último momento por seguir manteniéndonos como pueblo, decir que lo que nos ha pasado y también señalar una cosa. Esto no es una casualidad. ¿O tú por qué crees que no ha habido evacuación cuando tenían datos de sobra desde dos días antes del martes, del día de la tragedia? ¿Por qué no se evacuó la gente? ¿Por qué no se informó? ¿Por qué se dejó hasta el último momento que pasara lo que pasara? Pues si les están haciendo volver a los trabajos cuando todavía no se puede ni andar por las calles, más allá de un montón de cosas. Pero la importancia, la fuerza política de las grandes empresas en esta zona, en este maldito cuadrado donde se evitó la evacuación y ellos tenían datos de sobra para poder haber evacuado y no lo han hecho por intereses propios y económicos. Pero quien nos puede ayudar a salir de esto somos nosotros y nosotras. No va a ser nadie más. Cuando se cae el cielo y se rompe el cielo, otro mundo también se podría. Esa es la jugada.